www.feyyaz.com Muy buenas, muy buenas tardes Hoy día nos vamos, hoy se ve borroso Hoy día nos vamos de vacaciones con la Belén como pueden ver, me quedé aquí y la Belén está raja ¡Belén! ¡Ay! ¡Belén! ¡Belén, despierta! ¡Nos tenemos que ir! ¿A qué hora? ¡Belén, es súper tarde! Son como las 12 Una banda, una banda Una banda ¡Michael! ¡Michael! No quiero dormir, hermano ¡Michael! ¡Michael! Oye, las minas dejaron su cartera ¡Ya, pues levántate! ¿Qué vamos? ¡Levántate, levántate! ¡Ya, se me levanta! ¡Levántate, levántate! ¡Ya, nos vamos, vámonos! Mira, mira las cremas de la Belén ¡Ya! Se ve súper rica ¡Uh! ¡Ya, vámonos! ¡Qué hora, Laura! ¡Qué hora es! A las 8 de la mañana ¡Ja, ja, ja! ¡Belén, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, levantate, te voy a pelotar! ¡Chan! ¡Chan! ¡Ya! ¡Chan! 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 ¡Bien! Estoy bien Esta bien La clorrea, la clorrea ¡Bien fea! Ya, Sao, Nines, a Belén Ya ¡Ya! Usted, sé, todo el pecho te llamen a un amor, güey ¡Amén! Amén, no te tengo como un amor ¡Qué haces, esa! ¡Ay! ¡Pasta en Coralchilán! ¡Dorre! ¡Usted, gana! ¡Usted! 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 ¡La tuveja que cae a donar, el mar! Hello, bebé. Es hora de levantarse. Abran los ojitos. Es tu primer hachazo. A tomar desayuno. A ver este carrete. ¿Qué carrete? No sé, pues, hijo, estás durmiendo hasta ahora. ¿Por qué está la cámara? Debe ser porque ha entretenido verte despertando. No. ¿A qué hora llegó? En la noche. ¿En la noche? ¿Qué pasó de bueno? ¿Hay algo para contar? Estoy recién despertando y hay dos cámaras. Y no cacho ni nada, güey. Yo la mea cagadita. Mira, mira cómo quedó acá afuera. ¿Ven? Oye, ya se va a ordenar, güey. ¿No estás en los bolsos? Ya, pero yo creo que deberíamos comer a bañar en el estilero, ¿no? Sí, pero hagámoslo vos y nos vamos a bañar. Chape, ni dijo Marilch y va. Ah, estaba ahí. ¿Eh, qué madre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? Ya, te vas a hacer chelta, no me quepas. Chelta. Ah, sí, mi panuelo. Ya. El niño se sentaba y yo venía, así con un panuelo, todo árabe. Ya. Y bailaba el niño y le hice un paso y el niño abre las piernas. Yo vengo y le hago así, y le denle así. Oye, Dach, ¿y las chiquillas no se iban hoy día a la playa? ¿Cuál día? Sí, vos. Oh, ¿verdad? Me dijo que se iban a la playa. Sí, vos, van a la playa. ¿La podríamos ir a dejar al terminal? Sí, vos decís. ¿Te motiváis? Bien. Qué bien, increíble. No, yo no voy, yo no voy. ¿No vais? No, quiero dormir. Ya, buscán, de ahí con la veleta. Ya, buscán. Oye, oye, ¿andas vos? Si voy a ir yo, vos te quedas todo. No. ¿Cómo te caí en el chiquillo? Bien. ¿Qué? Sí, pero como que una me agarro mea mala parece. ¿La perla? Sí. Es que es como, no sé, es como rara la mina. ¿Y quién vivís ahí? ¿Janel? ¿Qué es o no? ¿Qué es fiesta? Ya. Ahí te va a entrar cuando yo vea la tele. Bueno, pero falta el puto. Mi mamá, me va a quedar con un infarto. Como era. Toda la higiene de esta vida. Toda.